El fin de semana de asador se disfruta con carnes El Mirador. Y sopa de fideo que comúnmente en la casa siempre hay. O sea, es la sopa de fideo que normalmente hace mamá, que hace la señora, pero con el toque de carnes El Mirador. Así es, Toño. ¿Qué vamos a necesitar? Cirlón, asarlo al carbón con sal de grano, posteriormente servirle al plato con sopa de fideo. ¿Quieres saber cómo va a quedar? Acompáñenos. Gerardo, pues ya está nuestra primera vuelta de la carne. ¿Cómo va nuestra sopa y cómo se preparó? Bien, mira, doramos la pasta a un dorado clarito. Posteriormente licuamos lo que es el tomate, la cebollita, todo natural en licuadora. Y guisamos nuestra sopa. Un toque de cilantro para posteriormente ya usarla con nuestra receta de hoy, que viene siendo una sopa rancherita. Muy bien, pues ahorita vamos a mostrarles cómo va a quedar y vamos a probar. Pues ya la carne está lista, ahora sí a cortarla. Claro que sí, Toño, para empezar a adornar nuestro plato. Y fíjense que es algo muy importante, la carne, además de los complementos como las salsas, chilindrinas, los chiles envueltos en tocino rellenos de queso, la chilaca, las salchichas también enrolladas en tocino y con queso, todos los complementos, así como la carne y la verdura, la vamos a encontrar en Carnes El Mirador. Pues mi querido Jera, ya está listo nuestro platillo. Ya mira cómo quedó transformado. Ocupamos un toque de salsa asada a la leña, que es nuestra salsa principal que vendemos ahí en Carnes El Mirador. Y pues listo para degustarla, Toño. Así es, el toque del aguacate, el toque del cilantro. Y recuerde, todo lo puede encontrar en Carnes El Mirador. Esta y otras cápsulas, si a usted se le pasó algún detalle, búsquelas en Facebook, búsquelas en YouTube, en Carnes El Mirador o en Info 7 Coahuila. Y ahora sí, a degustar. Exquisito. El fin de semana de asador se disfruta con Carnes El Mirador.